Vamos a intentarlo, ojalá todas las noches de vuestra vida haya alguien que se quiera jugar la boca de los pizarros. Yo te dije lo que soy, un día lo vaquea, que va a vivir a su manera. Yo poco, poco, mucho, corrí en la carretera, a los pies de una parola, no te creas mucho, aunque no te diga. Un día y a la noche, tengo malas compañías, porque sos mis preferidas. No sé qué coño esperabas, no me entiendo ni a mí mismo, siempre me saco de misión. No sé vivir sin ti, no sé vivir contigo, cuando reviente todo, seguirás por tu camino. Para siempre es mucho tiempo, una noche es poco rato, en tu galla y a la boca, pongo de tus sabayos. No me entiendes que entro atrás, yo no quiero madrugada, sin ver, sin compartir alma. No me entiendes que entro atrás, no me entiendo ni a mí mismo, siempre me entiendo ni a mí mismo. No sé vivir sin ti, no sé vivir contigo, cuando reviente todo, seguirás por tu camino. Para siempre es mucho tiempo, una noche es poco rato, en tu galla y a la boca, pongo de tus sabayos. No sé vivir sin ti, no sé vivir contigo, cuando reviente todo, seguirás por tu camino. Ahora siempre es mucho tiempo, una noche es poco rato, en tu galla y a la boca, pongo de tus sabayos.